Hola, la sesión número 25 del curso de introducción a la ciencia rigurosa está constituida de dos partes. En esta primera semana hemos abordado solamente la primera parte donde hemos cerrado el tema del pleomorfismo y lo hemos hecho de la mano de dos de los grandes pleomorfistas. Por un lado Gaston Nassens y por otro lado un científico muy desconocido pero que realmente tiene un interés muy particular que fue el caso de George Merkel. Bien, esta sesión cierra, como digo, el tema del pleomorfismo. Hemos dedicado seis sesiones a observar la transformación celular y si bien es cierto que en la sesión 26 vamos a ver los nanobios, que es qué ocurre cuando la biología oficial se encuentra con estas diminutas partículas que son los constituyentes esenciales de la vida, en esta sesión creo que ya sí por fin podemos dar por cerrado al tema de la ciclología pleomórfica, es decir, aquel ciclo que se establece desde la unidad fundamental hasta todo tipo de microbiología evolucionada, así como hongos, células eucariotas y por supuesto células procariotas. Bien, como decía, hay dos autores, el primero es Gaston Nassens, el segundo es George Merkel y hemos abordado principalmente este libro, la persecución y el juicio contra Gaston Nassens, donde hemos visto el ciclo pleomórfico de Nassens, que está descrito en esta página y que para los que hayáis leído mi libro 2 sabréis perfectamente de qué hablo. Es el ciclo que Gaston Nassens pudo dibujar a raíz de construir un microscopio extremadamente potente llamado el somatoscopio, era un microscopio que él se hizo encargar su construcción a la óptica Cal-6 en el año 1948 y que le permitió observar muchísimas fases del ciclo pleomórfico que Enderling, Reich y los anteriores usando microscopios ópticos muy potentes sí, pero no a la altura del gran ingenio que iba detrás del somatoscopio no pudieron ver. Bien, el somatoscopio, como digo, empezó la idea en el año 1948 a partir de utilizar luz ultravioleta, a partir de dividir el haz de luz en lo que se llama una célula de Kerr, lo cual le permitió a Nassens observar casi con 50.000 aumentos, es decir, prácticamente 15 veces más de sus anteriores coetáneos pleomorfistas observar las diminutas partículas que él llamó somatides. En líneas generales el trabajo de Nassens es bastante o hay ciertos paralelismos con el descrito anteriormente por Enderling, en el sentido de que Gaston Nassens también desarrolló en este caso primero el GN24, un medicamento que desarrolló en Francia y a posteriori el 714X, un medicamento basado en el Alcanfor, que permitían hacer exactamente lo mismo que Enderling, es decir, revertir el proceso patológico de la evolución pleomórfica hacia formas patógenas como puedan ser células tumorales, etcétera, etcétera. Para los que hayáis seguido los vídeos anteriores, que es imprescindible a estas alturas, pues supongo que ya estaréis un poco siguiendo el hilo conductor descrito en el ciclo pleomórfico. Como sabéis, a Gaston Nassens le hicieron dos juicios, uno en el año 62, que lo obligó a escapar de Francia para ir a Canadá y finalmente el desrelatado en este libro, la persecución y el juicio contra Gaston Nassens, que se hizo a finales de los años 80 en Canadá. Otra cosa importante del somatoscopio es que permitía observar estas microcimas sin tener que utilizar tinciones, es decir, desde una policición, como digo, absolutamente privilegiada. El otro pleomorfista es un caso muy desconocido, que es el caso de George Merkel, que fue un físico nuclear que trabajó durante los años 60 y 70 para la RAN Corporation, que es una de las principales empresas que suministran material bélico al ejército de los Estados Unidos. Y ahí, a raíz de una serie de hechos que él describe en dos libros suyos, que son libros póstumos que nos ha dejado, tuvo una especie de estado espiritual después de intentar ser envenenado, y descubrió, utilizando microscopía que nunca llegó a detallar exactamente cómo, que todo ser vivo está constituido de unos cristales que él llamó cristales de vida. Al mismo tiempo, también descubrió que estos estaban constituidos de ATP y GATP, y por lo tanto, considero que estos cristales de vida eran precursores de la mitocondria, que como sabéis, es el lugar donde se realiza el ciclo de Krebs, es decir, eran estructuras ultra comprimidas de ATP y GATP. Al mismo tiempo, Merkel observó que estas formas presentaban formas geométricas que le recordaban el antiguo lengua sumeria, y por lo tanto, creo imaginar que había descubierto que los antiguos, en este caso la civilización sumeria, habían encriptado las estructuras fundamentales de vida. Realmente es una obra apasionante, pero que hay que mirar más bien con el cerebro derecho que no con el cerebro izquierdo, pero también hemos podido ver en el webinario que si bien la obra de Merkel es muy compleja y hay muchas partes donde es muy difícil seguirla y entenderla, Merkel, en los años 80-90, llegó a conclusiones que después ratificaron Mai Wanho, incluso Emilio de Oguidice y Giuliano Preparata, que fueron dos físicos también nucleares italianos que estudiaron los dominios coherentes del agua. Es decir, que hay aspectos de la obra de Merkel que, a pesar de su heterodoxia, deben de ser considerados y estimados con interés. Esta sesión, al mismo tiempo, tiene una segunda parte, como he dicho, dedicada a las frecuencias de Royal Rife. Estas frecuencias serán abordadas en la sesión siguiente porque hay un paralelismo con Gaston Nassens, en el sentido de que también Royal Rife descubrió un microscopio basado en un sistema totalmente diferente al de Nassens. El de Nassens era por, ya os digo, por utilizar luz con una longitud de onda más larga, pero en el caso del microscopio universal, que es como se llamaba el microscopio de Rife, que aquí hay un libro que explica esta historia, este que podéis ver, pues también le permitió observar estas microcimas, estas unidades fundamentales y al mismo tiempo diseñar un polémico sistema de eliminación de las mismas utilizando frecuencias, las frecuencias Rife. La semana que viene vamos a abordar este tema, pero al mismo tiempo, como el curso no se detiene, vamos a continuar con otros temas muy interesantes, como son los nanobios, los nanoves, como os digo, este curso no puede parar y entraremos ya por fin en la biofísica, en la obra de Claude Bernard y sin duda estamos entrando en una parte súper interesante que ahora nos va a abrir en la sesión 27 la bioelectrónica del profesor Vincent o lo que es lo mismo, las bases científicas de la teoría del terreno. Así que nada, esto es lo que ha dado de sí, la sesión 25, en su primera parte, la semana que viene te contaremos lo que ha dado esta segunda parte dedicada a Royal Rife. Un saludo y si quieres información, contacta con la Universidad Viviente del Terreno y ahí te informarán sobre la contratación del curso. Gracias. 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 Gracias.